Y mientras Fito y el Ruso se saludan de una manera muy amorosa y muy amable en el viernes, en la mañana, tenemos el honor de que nos acompañe un día más el veterinario de cabecera de este programa, Pablo Ruso Seaviaga, y hoy tenemos un tema un poco complicado. Bueno, buenos días. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Si no, era por viernes santo que queremos hablar, quedate tranquilo porque él es muy religioso. Sí, estoy acá porque Dios me lo pidió, pero en realidad no sé cómo Dios está acá y no está tan pendiente de lo que le va a pasar a su hijo en breve, ¿no? Y fue que ya tiene todo calculado. Bien, sí, en realidad, más allá de la... Contanos primero qué pasó porque puede haber gente que no tenga idea. Bueno, hace dos o tres días... ¿Un crucificado? No, todavía no. La temática de los perros. No sabemos en qué horario es en Jerusalén, entonces no sabemos qué pasó, no pasó. Vamos enseguida con el móvil para saber qué está pasando en Jerusalén. Lo podría haber evitado, ¿no? Hace dos mil veintitrés años que es omiso a lo que le pasa a... Porque todos los años... Bueno, no, hace dos o tres días en La Paloma, Rocha, al parecer dos pitbulls atacaron a una persona y que creo que está en estado más o menos grave. Sí. Y el mismo día, pero a una diferencia horaria, atacaron a una niña de 14 o de 10 y 17 años que están un poco... Que no corren riesgo en teoría, pero en fin. ¿Los mismos perros? Los mismos perros. En los mismos perros, al mismo día, primero un señor que está más complicado y después una niña y una adolescencia. Ahí está. Yo lo que... Es como mi obligación para mí, en realidad, decirle que... A ver, si a mí me pasa algo a un familiar o a un hijo de algo con un pitbull, todo lo que yo pueda llegar a decir no me interesa y estaría en la propuesta de eliminar a todos los pitbulls del planeta y yo lo apoyaría. Yo no somos abogados, no vamos a defender a un pitbull en este caso. Lo que sí vamos a intentar es, en base a estas cosas que suceden, es que no se empiecen a atender dos corrientes en donde la culpa de los dueños es la genética y las víctimas siguen pasando por ahí. ¿Eran perros con dueños o perros? Sí, sí, sí. A ver, nosotros tampoco venimos acá a descubrir que un pitbull es peligroso si muerde, pero no es lo mismo que ser agresivo. La peligrosidad es lo que tú le puedes generar, ¿no? A un objeto blanco producto de tu fuerza, tu daño. Eso es un par de más de 20, 25 kilos peligroso, todos si te muerden. De cualquier raza. Claro, o sea, cualquier raza. O sea, un caniche capaz que no es peligroso para mí, pero a Fito lo mata, claro. Y a un niño le puedes cruzar la cara. Entonces, la agresividad es otra cosa. La agresividad sí es un comportamiento que se da en los perros y que tiene una cierta instrumentalización a la hora de demostrarlo. Y de hecho hay trabajos en Uruguay y en el mundo donde se sabe cuáles son las razas que tienen más predisposición a ser agresivas. Caniche, cocker, labrador, hockey siberiano, ovejero alemán y así, así. Y el pidulo, obviamente, que también aparece. De todos modos, a ese punto donde se hacen los rankings y demás, ahora vamos a llegar. Antes de esto, nosotros tenemos que también entender que cuando uno lee estas cosas, uno lee el final de lo que sucede, pero las agresividades se clasifican, tiene que haber un motivo por el cual sucedan. No es que todos los perros salen a atacar porque se les canta. Hay agresividad jerárquica, hay agresividad territorial, por proteger un recurso, maternal, por miedo, hay un montón de cosas. Entonces, es cierto que este tipo de información, si vemos dónde es en La Paloma... En La Paloma, sí. Sí, porque también hay algunos colegas que también estamos saliendo como que Pitbull se comporta así por estigmatizando a quién tiene los Pitbull. Lo cual a mí es un lugar donde para mí es medio peligroso porque hay gente que lo tiene para tener cierto cuidado, control, porque le pasa un montón de cosas. Hay gente que no tiene para comer el hijo y bueno, mi perro va a pelear. Yo no sé de lo que harían las personas en esa situación extrema. Es dinero fácil, yo no estoy para juzgar eso. Pero el sol no sale para todos igual, al igual que en las personas, en los perros. Los ataques de Pitbull se suelen dar en ciertos lugares en donde o están hechos o están, si se quiere, instruidos para que defiendan. No están sueltos, pero cuando se sueltan, producto de que no han sociabilizado con nada, se comportan de una manera un poco agresiva. De hecho, este perro, un perro callejero no suele morder a las personas porque la gente de la calle es la que me sirve. O sea, es la que me da de comer, la que me da un mimo. Si este perro se escapa y ataca a uno y después a la hora y algo ataca a alguien más y tienen más de un año y pico, o sea, seguramente debe haber una omisión en caso de que se haya escapado. ¿Puedo cortarte antes que siga? ¿Pero con qué? No, con una pregunta. No, no, porque esta raza, ¿es una raza natural? No hay razas naturales que ya no existen. A ver, pero los pitbulls tienen una historia de más de 300 años. Ah, está, por eso. En donde inclusive el nombre es peleaban con toros, después parece que eso no estuvo bien visto, y se peleaban con perros. Por eso el pitbull no suele manifestar un lenguaje corporal previo a una pelea porque lo seleccionaron para pelear, no para avisar que voy a pelear. Sin embargo, cuando sí tenían una limitante, que era que si el perro se mordía a las personas, lo eliminaban del concurso. Por lo tanto, esta especie de imaginación de que están hechos con una pipeta, nosotros no se les... Por eso, no está generado, modificado genéticamente. No hemos llegado a hacer eso, porque además tampoco sabemos dónde están los genes. O sea, porque divino sería decir, vos, ¿sabés qué? Los pitbulls sí son agresivos por los genes, saquemos los pitbulls, se termina el problema. El problema es que frente a la mala información o el desconocimiento decimos, bueno, el pitbull. Pero un labrador puede ser también tan o más agresivo. El tema es si yo después me nutro las noticias que me llegan. Pero el Doberman, por ejemplo, ¿no es modificado? ¿No es un perro? No, que le crece la cabeza y el cerebro... No, todos los perros, desde el chihuahua, el salchicha, son todos para una función. Pero se selecciona en base a... Vos sos buena y él es bueno, se cruzan y van a dar la sentencia buena. En teoría, buena. Pero yo no agarro una pipeta y digo, voy a ponerle un poco de maldad a este perro y a este le voy a poner... No, no, porque la selección es artificial, pero sigue siendo más o menos natural. Dicho esto, cuando hablamos de genética, no hay que hablar de genética tan así al libre albedrío. La genética tiene un montón de cosas. La genética es un paquete que el temperamento es lo que nosotros expresamos, pero que está ligado pura y exclusivamente a lo innato, a la genética. Pero que se ve influenciada por el carácter, que el carácter lo que hace es relacionar el temperamento con el ambiente, para sacar una personalidad. ¿De acuerdo? El temperamento no es educable, no se educa el temperamento. Pero tampoco se controla, es incontrolable. Eso lo dicen las personas y demás. Por lo pronto, si el temperamento no se educa y es la razón por la cual genéticamente uno se comporta, uno no se explicaría por qué hay pitbulls que se comportan divinos y hay otros que no, porque no se educa el comportamiento. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que pueden existir factores genéticos y demás, pero ningún perro está excluido de que eso suceda. Porque tampoco tienen, perdóname, extraña, tampoco tienen mutaciones que hagan de que sea otra cosa, tranca la mandíbula. No, no, en realidad los maceteros que tienen los perros hacen que sean bastante más fuertes. ¿Sí? Entonces... Los maceteros, los músculos... Claro, por eso apretan bastante. Ahora, para yo llegar a la conclusión de que la genética está involucrada en la raza y vamos a ponernos las pilas y decir, bo, estas razas, no sé qué, no sé cuánto, es mucho más amplio. Yo tengo que tener distintas razas que tienen una madre que come lo mismo, que tienen los mismos estímulos para dar una descendencia más o menos igual. Y después tener a estos perros en una especie de piscina, en donde los estímulos que yo le doy son para todos iguales, para todos distintos, y ver si en base a esos mismos estímulos se comportan más o menos distintos. Porque nacer en Disneylandia o nacer en Ucrania, me permitió decir que a la hora de comportarte, al final va a estar mucho más la injerencia del ambiente que de la genética. Dicho... O sea, porque acá no hay un debate, no se debate lo genético o no. Lamentablemente la ciencia no nos permite debatir esto. Porque del otro lado, tiene que ver más con el fenotipo que tiene, mirá lo que es. O sea, se parece genéticamente alterado. La noticia me dice todo el tiempo, che, pitbull, pitbull. Y además si hablamos de genes, tenemos que ir a muy fino. Hay muy pocos pitbull puros en el país. Y yo si hablo de genes ligados a una raza, tienen que ser puros. Entonces, donde haya mezclas o mestizaje, es un problema. Y donde haya endogamia, ni qué hablar. Porque en realidad se siguen cruzando en las mismas. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que sí, los pitbulls... Pero hay que empezar a entender que sucede en cualquier tipo de raza. Que a mí me llamó la atención tu enumeración de razas peligrosas. Porque nombraste algunas Disney, cocker, caniche. Bueno, lo curioso del cocker es que el cocker dorado es más agresivo que el cocker negro. Y eso se sabe, porque no se saben los genes. Pero los genes que están involucrados, en teoría, en los comportamientos agresivos, también van acompañados de los que determinan el color del pelaje. Entonces, los perros que tienen el color del pelaje dorado son más agresivos. Pero hemos llegado hasta por ahí. Pero no hemos podido decir... Voy a ser muy... Podemos sacar ese gen. Voy a abrir así, voy a abrir los genes y voy a decir, vos sos el agresivo, vos sos el agresivo. Y se termina el problema. Lo que sí... Y tampoco está muy... No es una buena cosa decir... No cualquiera puede tener un pitbull. No, yo no sé si no cualquiera... No cualquiera puede tener un perro. No cualquiera puede tener un perro. No cualquiera puede tener un pitbull, seguro. Ahora, no hay ningún test... Que a mí me asegure de que una persona, mediante mis preguntas, que todavía no existen, no sabríamos cuál hacerle, porque no es como una tenencia, un arma. Porque el arma se guarda ahí y ya yo me comporto de acuerdo a lo que el perro... Yo tengo emociones con el perro. Un día me enojo, un día lo echo, un día me caliento, un día le pego y después el perro... El arma no se modifica mediante el vínculo que uno tiene. Entonces, si nos vamos a poner a hablar de razas peligrosas, de acuerdo. De hecho, en los países donde antes se legislaba, se prohibían las razas, ya dejaron de hacerlo. Acá hubo intentos. Claro, sí, pero acá siempre es cuando muerden dos o tres perros. Y vos cuando ves realmente el proyecto de ley, es curioso, porque son tres, cuatro recortes y pegas de ciertos informativos. A mí me da un poco de temor eso. Pero más allá de eso, en los países ahora ya no es tipo pitbull, no pitbull. Tienen 40% de mascotas, tienen una población controlada. Por lo tanto, que no me vengan con razas de... Claro, incluso, pero te hago una pregunta, perdón, Flor. Sí, no te van a ir. Ahora en la noticia específica de la paloma, refieren que hubo un aviso antes, que ya tenía una amonestación este señor. ¿Qué es lo que evidentemente hay un problema? ¿Es con este perro, con su genética de este perro o su entorno que no tomó los cuidados? O las dos cosas. Es que, en realidad, se dice en regla general que la expresión de un animal, el 70% tiene que ver con el ambiente más, y hay un 30, un 20% y 80% genéticos. ¿De acuerdo? Ahora, para saber si es genético, yo primero me tengo que sentar con ese caballero y es, ¿de dónde vienen estos perros? ¿A qué edad lo adoptaste? ¿Y qué hiciste en tu vida para que este perro, amén, de todo lo que vos hiciste, vea a esta persona y se la quiera comer en dos panes? Porque lo genético, que es incontrolable, prevalece por lo que vos le enseñaste, ¿sí? Entonces yo no podría, no se puede saber a ciencia cierta jamás. Lo que sí se puede empezar a tener es que las personas que sucede esto, sí tenerlas, por un punto saber dónde están y arrimarnos para ver por lo menos cómo están. Porque no me parece que en los tiempos que corran, uno tenga una ciudad divina, anda en bicicleta, no sé qué, tengamos bicis eléctricas y mi sobrina da la vuelta y aparece un perro y la muerde. O sea, es algo que ya debería estar controlado hace como demasiado mucho, porque es como que el animal que hace 40 años que vive conmigo es plausible de que me saque un brazo. Y eso debería ser bastante controlable, más allá del perro, enseñarle a las personas de, y además que paguen las consecuencias en el caso de que esto suceda. Porque en realidad, si no tenés a dónde denunciar, el perro termina, un papá de una persona que le muerde el perro termina colgado en donde está. Claro, pero a mí me surgen, yo entiendo, pero a mí me surgen dudas. Por ejemplo, si yo entiendo, si yo entré a la casa de este señor donde están los perros, que me muerde, es lógico. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, si yo voy transitando por la vereda... Eso no es lógico, lógico. No, está claro. Lógico si yo invado su territorio... Sí, no, no, pero lo otro que vos decís, claramente que no. Claro, si yo te... Pero en realidad... No sé cuál fue esta situación. Claro, pero más allá de después dejar de empezar a pensar, bueno, que el perro decía lo que va a suceder o no. No, en otros lugares, cuando salimos, o sea, obviamente que salen en Correa, y los pretales tienen colores. Inclusive es para vos saber con qué perro te vas a encontrar cuando viene. Porque hay muchos perros que muerden porque la gente, ay, mira aquí, y el perro no quiere saber nada. O eso, mira, eso es una hembra, este perro, con las hembras, no sé qué, con los machos, no sé qué. Este perro no le gustan los niños porque tiene este color. Hay un montón de situaciones para tratar de hacer, pero la clave es... ¿Y por qué no se hacen esas cosas? Y porque yo todavía no me candidaté, y en realidad creo que no, no lo sé, o sea, porque en realidad... ¿Pero alguna vez te invitaron para el proyecto de ley a vos o a cualquier otro experto en esto, a un etólogo veterinario? No, 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 Dios, la verdad que no. Debería saberlo, vos sos omnipresente, pero no, nunca me invitaron, no. Es como que se arranca de cero cada vez que pasa algo de eso. Y se estigmatiza al perro y a la raza y no al dueño. Sí. Porque yo creo que habla mucho más del dueño, de la mascota, que de la mascota. Si ese perro está con bozal y está con correa, no va a poder. Sí. No, igual te tira de la bicicleta. Claro, depende. Se pecha, pero... Porque también está el otro transeúnte que va con el perro suelto. Por eso. Yo hago todo bien con el mío y viene este otro acá y pasa un niño y eso en realidad es un problema. En realidad, lo que sí se habló en algún momento sobre lo de las razas peligrosas, además, no podemos certificar si la gente saca la patente, menos que menos si estos perros están o no en un lugar donde, por ser prohibidos, ahora van a ser peores perros. Porque si ya los tengo reprimidos para que cuiden y para que no se sociabilicen, si están prohibidos y si se sueltan, prefiero que se suelte un león, en realidad. Entonces, el... Claro, no, porque me quedo pensando en esto. Vos recién, nosotros siempre que tenemos que estigmatizar a un perro, ponele, rápidamente decimos Doberman, un pitbull, pero vos tiraste acá a la pasada caniche y... Labrador. Este, y Cocker, labrador, que es buenísimo, y labrador, y vos sabés, hay un nene con un labrador. Para el labrador no es el que usamos para los guías del cielo. Claro. Claro, pero en realidad... Pero él dijo peligroso, no agresivo, peligroso. Porque en realidad esto, hay bibliografías sobre esto, ¿no? Es que, antes que nada, los mestizos son los que más tienen injerencia en los ataques, porque además hay más mestizos, ¿no? O sea, perros cruza y demás. Pero después, todos hablan del ovejero alemán, del labrador, del Cocker. No, no. Entonces, pero esto es agresividad. Ya sé, peligrosidad. Que no es lo mismo que peligrosidad. Que... Porque los informes, ¿qué se basan? En denuncia. Si me muerde un caniche y un dedo, yo no denuncio. Pero si me muerde un perro de mayor porte, sí. Entonces, computa como más agresivo que el otro. Por eso, pero estos trabajos tienen que ver más con lo que los veterinarios diagnostican y no con lo que la gente pueda llegar a denunciar o no. Porque si no, no mentimos. Claro, un gran nariz, por su tamaño, puede ser peligroso aunque no sea agresivo. Eso es lo que vos estás diciendo. O sea, claramente. Claro. O sea, un perro de gran porte y si es agresivo, ¿por qué? Porque es agresivo porque hay un montón de factores, desde que nace hasta que ataca, que motivan la agresividad. Entiendo la peligrosidad, pero ¿no hay razas más agresivas que otras? Sí, sí. Pero el problema es que la agresividad no es un comportamiento que solamente se active por una razón genética. Porque en realidad uno puede ser agresivo. Porque es un violento, porque tiene una patología, porque está habiendo una situación que no es la adecuada, porque mataste a una hormiga. O sea, la agresividad, el origen es muy amplio. Por lo tanto, la condición de dónde sale ese paquete y demás. O sea, el temperamento, el temperamento también está, no es tipo, se divide en agresivo, mimoso, sincero y... Yo entiendo. Yo puedo entrenar cualquier perro para pelear, por ejemplo. Sí, ahora, si vos me decís, hay razas más agresivas que otras, por ahora... Pero puedo elegir las que son más propensas. Por ahora, lo que son más propensas son las que te repetía, pero no sabemos realmente los genes que la causan y dónde están. Perfecto. Pero yo puedo elegir razas más agresivas para, por ejemplo, para pelea de perros. Sí, podés, para despensas. O podés elegir a una madre y a un padre que tengan la predisposición a ser agresivos, porque la agresividad también se hereda. Y el miedo también se hereda. Y vos decís, pero no era que los genes no. Sí, sí, estos paquetes genéticos pasan. Lo que no sabemos es, no existe la posibilidad de que haya genes que... O la vas a hacer un gen malo y vas a matar gente, ¿no? Eso todavía no existe, aunque suceda, lamentablemente. Las razones son otras, que tienen que ver con los motivos por el cual hacen de que estos perros ataquen. Porque vamos a tener una idea con esto. Yo cuando empecé la facultad eran los Rottweiler. Claro. Después van a hacer esto, después van a hacer otro. Y además, esto tiene una parte que capaz que no se ve y es, bueno, hablamos de 25 perros que son asesinos seriales. Entonces, voy a buscar los otros que no hablaron, entonces me lo venden o lo adopto como bueno. Porque si no están en una lista de animales peligrosos, es bueno. Y sin embargo... Entonces, si yo no laburo, puede pasar exactamente lo mismo. Y muchas veces terminamos en tragedia, lo cual... Y ellos tienen un porte... Ahora, el ser asesino no es algo que los perros tengan como consideración, producto de que, además de no ser consciente de la muerte, matar a alguien implica tener un beneficio posterior. Una hembra en celo, no ando matando por la vida por matar. Ningún animal hace eso, porque cuesta mucho. O sea, es un ejercicio, podés salir lastimado, pero sí son, pueden ser sociópatas, que no sé lo que pasa acá. Ataca a uno, ataca al otro, y bueno, y pasa. Pero entre mordida de pitul y pitul hay mucha mordida. El tema es, bueno, si siempre... Y esto no es una crítica, pero es... Porque las mordidas son muy explosivas, y además, no sé lo que va a pasar, pero siempre hay 17.000 millones de comentarios, porque todo el mundo tiene su opinión, pero en realidad hay cosas que son opinables, y hay cosas que, en realidad, trabajemos todos para el mismo lado. La diabetes y el tratamiento no es opinable, se hace de esta manera. En este caso, yo, lamentablemente, no puedo ponerme a... No podemos ponernos a discutir si, che, y no serán los genes... No, la verdad que hoy no. Capaz que dentro de 25 años, digo, oh, le encontramos los genes y este tema se termina. Bueno, coincidimos que hoy por hoy, de lo único que podemos hablar, opinar o modificar, es el comportamiento de los tenedores. Claro, de los dueños. O sea, es brindarle, porque tampoco... La culpa de los dueños, pero si yo no sé cómo creer, porque uno entiende... No, sí, yo entiendo, pero si mi perro acaba de agarrar mordidas a una persona a la mañana, a la tarde no puede estar suelto con la posibilidad de agarrar a otra. No, pero bueno, en este caso, o sea, fue en el correr de una hora. Ah, se le escaparon. Ahí va, se le escaparon. Ah, está. Eso. Pero, tenés que estar atentos todos. Sí, yo sé. No, pero hay perros que sí lo hacen. Pero hay perros que sí lo hacen y hay personas que, como no está esto legislado, es... Pasó hace poco un pitbull que mordía a todo el mundo y era una señora. Y la señora decía, no, mío no es, porque la responsabilidad es que estaba... Y en realidad, nosotros nos podemos dar cuenta, porque si fue a un refugio, el perro toda la vida estuvo atado, porque un perro que no está atado, no entiende las distancias de la correa, se da contra todo, y el perro estaba muy tranquilo, y los perros de la calle no andan mordiendo a todo lo que se cruza, porque... Eso se alimenta. Claro, les conviene ser un poco más amigables que lo que los otros. Yo sé que quedan 30 segundos de conversación, pero esta semana es una semana de que gente va a cazar, por ejemplo, y llevan esos conjuntos de perros que son criados para eso. Cuando se habla de conducta, no solamente la de los dueños, es la conducta también formada en ese animal, que por generaciones se sigue procreando y generando otros perros para eso, y que matan los jabalíes, lo mata el perro. Lo mismo que los caballos, los vas a pura, para correr, es hereditario, y están para eso, genéticamente. Sí, todo. Este tipo de perro, sí, yo estoy fomentando un temperamento, pero con un carácter muy exclusivo. Tu laburo es este, no es cruzar Avenida Brasil... No es que ese perro lo traes a Montevideo, por ejemplo, y puede traer un problema. Ese perro está criado para otra cosa. Claro, puede, es como que el cocodrilo dandí cuando llegó a Nueva York. Versán, en Nueva York. Bueno, todos llegan a Nueva York. O cuando, bueno, pero en realidad es eso, es, bueno, pará, explícame lo que es un semáforo. Yo sé lo que es un jabalí, de la misma manera que un caniche, que un jabalí dice... Claro. Un ovni. Claro. Digo, no quiero estigmatizar el caniche, pero no sé si se ven o no. Lo estigmatizaste igual, pero... Sí, ya lo sé, pero la estigmatización era una buena. Es una buena, es una buena. Bueno, pero eso, en realidad, tratar de, por lo menos, llevar un poco a lo que realmente está pasando, lo que realmente sabemos hoy en día, y no vamos a estar... Porque también se empieza a estigmatizar la gente que los tiene. ¿Y cuál? Y hay gente que tiene estos perros y los adoran, y hacen todo muy bien. Y Estados Unidos hace, en las primeras y segundas guerras mundiales, estos perros eran motivo de orgullo. No digo que Estados Unidos tenga la verdad de nada, yo creo que estoy en contraposición. Yo adoro a los perros. Pero no tenían este tipo de fama y demás. Pero bueno. Luzo, no te vayas. ¿Por qué? No, porque voy a ir, porque la gente también está contagiada de nosotros, que no te dejamos hablar. Ah, bueno, me quedo, me quedo, me quedo. Y la gente también quiere hablar contigo. Hay mensaje para vos. Exactamente, por eso me vengo para acá, para ver qué es lo que la gente nos está mandando para preguntarle al ruso o para comentarle al ruso. En nuestro WhatsApp, ¿cuál es, Dios? No tengo el WhatsApp, no puedo ahora, Fito. Ah, está, perdón, perdón. Soy un rapaciente, pero tampoco para tanto. Hola, Fito, te van, conocen, Dios. Fito, aprendí a usar el WhatsApp. Che, un saludo. Tenés que leerlo de los de hoy, Fito, que dice donde dice abajo de hoy. Buen día. Más allá de lo que digan los especialistas, creo que ciertos perros no deben estar como mascotas, sobre todo si hay niños. No Pilbuk, no Rottweiler, como lo llamábamos. Rubén del Cerdito. Dice, ¿cómo nos cuesta, a pesar de los numerosos casos, entender que ciertos perros son agresivos? Se habla de los dueños y se puede entender. Pero no defendemos a estos perros. Abrazo desde... Bueno, en realidad yo arranqué hablando de que esto no era una defensa de lo más mínimo de nada. Pero sí, Pitbull, Rottweiler... El problema es que nos estamos basando en lo que sale en la tele. Claro. Y no en lo que está en el Pereira Rosel, que son 3.000 mordidas por año. Y que no son todas los horos. ¿Cuántos Pitbull muerden en el año? La percepción es 100. 6 mordidas. 7. Lo demás que cuando lo hacen, lo hacen. Lástima. Son los únicos que salen. Hay que prohibirlo. Y bueno, sí, me sumo. Pero prohibamos a todos los demás, entonces. Ahí, bueno, el de ayer también está lindo. Muy buenos días, Río, de calcular edades, Montevideo, que lindo te veo con tus herros y las fortalezas. Muy buenos días, son mi adicción diario. Pregúntale al veterinario por qué un perro ataca a su dueño. Es la agresividad que más se da, y lo vamos a hablar acá, se llama agresividad jerárquica y es porque... Es la que más se da. Sí, en el mundo es que los perros se agredan o quieran, porque los perros tienen una forma de vivir donde se establece jerarquía, que puede ser piramidal, donde no es una dictadura. La jerarquía es frente a los recursos más valiosos, la posibilidad de que los gane yo. Entonces, hay perros que comen en un lugar de una manera que, en teoría, cuando son cachorros no los dejarían, acceden a los juegos de determinada manera, acceden a las caricias de determinada manera, llega el año y medio, saca la cédula credencial y el tipo, si vamos a juicio, dice yo tengo razón, soy yo el que tengo mayor jerarquía, porque me lo vas a demostrar. Y eso lo vamos a hablar porque en realidad es uno de los problemas más grandes que yo. Y hay que repasar con una de los cachorros, que estuvo buenísima y que hablaba de esa jerarquía también. Nunca pensé que fuera lo más común. Y será mucho más en macho, además. Buenos días, hermoso programa. Creo que hay un dios, pero no en las iglesias. Beso grande, que el dios está acá y no en las iglesias. Tengo un barbilla, cruza con manto negro y supuestamente es peligroso. El mío es un peluche, es según como los críes. Sí, o sea, hay de todo como en botica. Botica, ¿eh? Botica. Como en botica. No, botica. Como en botica. En botica, botica. Buen día, tengo un bigle. Bigle, ¿cómo se dice? Un bigle. Un bigle. ¿Es peligroso? Lo que estamos hablando. No sé, tenés dos bebés y le gruñes y es peligroso. Vivís en un campo solo y no tenés problema. No, creo que no. La peligrosidad la define cada uno, además. Fito, vamos a una pausa. ¿Te parece bien? Bueno, mirá, pero vamos a... Uh, qué complicada la explicación. Que diga algo más práctico, dice. Por eso me gustó. El Fito, pero además, mirá ahora. El Fito informa su carácter en base al trato o a la educación que le da su dueño. Oh, no. Es eso que queremos saber. No una clase de genética canina. Fui yo el que admití la genética. Este, hasta Tania tiene cara de no entender nada. No, hasta Tania. Ay, se quedó embelezada, así, nada que ver. Es que en realidad, en la segunda... Te dije que había que ir a la pausa. No pasa, no. Pero en realidad, lo que dice el gran resumen es que el carácter es el que va a moldear la educación final. Lo que pasa es que yo trato de fundarme un poco más porque los que intentan hablar de la genética lo hacen con una... Ignorancia total. Con una situación la que voy a decir, pará, esto no existe. Pero sí, el carácter se moldea en el ambiente. Igual, para darte una cal y una darina, hola. El ruso era muy claro. Saludos para la ídola de Florifalte. Y con esto le agradecemos, cerramos nuestro espacio de... Fuente el aplauso para nuestro maestro. Bueno, muchas gracias.